Cuando pasa eso Giovanni, cuando pasa eso, mira me voy a quitar la gorra, respeto ante usted, hay misterio, hay mucha vagabundería pero hay misterio, mucha gente baila en el gagá de Miguel Ángel, en el gagá de Moronta, en el gagá de cualquiera, yo bailo por compromiso, no bulto señor, uno de los mejores, y le bailo a los misterios, a la 21 división, a la 21 división, para no meterlo a y dejarlo a, ¿me entiendes? Entonces, yo le bailo a los luas, entonces, si tú eres servidor del misterio, si eres creyente a los misterios, y tú con tu grupo de gueto gagá, me dice a mí, báilame, tengo que bailarte, por algo, tú y tu grupo, te enfocó a mí, a que yo te baile, tengo que bailarte, no se sabe si es un Fedai, pues si Lige Ush, que te mandó a decir, dile que él me baila, a ver que él está haciendo, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, quiero bailar, hacerte ver, a que es lo que yo estoy bailando, ese es así, uno de los mejores, Alec y Jan, dos bultos, ¡Yamos, para ver que él, ya ustedes saben, a van en vivo! ¡Bron, sigue así! Vi winter, aceite de saludo, que Y ya llegué, yo en oviante, yo tomo el alma y más. Tú lo tengo en el paso, no tengo que checarme los pobres. ¿Vienes más? Más y más. Te pudo parar. Te pudo parar. Te pudo parar. Te pudo parar. Aquí te pudo respirar. ¡Volta! 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 ¡ien! ¡Volta! ¡Ja, bro! ¡Ya han wérra! ¡Corot Urraot! ¿Todo qué parecía el pell ira? ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya ha! ¡No hablé, correda va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!